El Padre Jorge Iván Fernández López El Padre Jorge Iván Fernández López Los profesores y leones en medio de una gente seminómada maravillosa, la tribu de los Zamburos. Allá estamos los misioneros de Yerumal cumpliendo ese mandato del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.